Tengo tantas ilusiones que se me sale el corazón Román ¿Qué haces acá, Gloria? ¿Cuántas veces te dije que no me gusta que me vengas a ver a la oficina? Bueno, es que te fuiste sin dejarme plata hoy ¿Y qué querés que te deje? Si no tengo un mango, no cobré, ¿qué te iba a dejar? ¿Y vos qué querés que le dé de comer a tus hijos? Necesito comprar algo para cenar Está bien, listo, tomá, usá la tarjeta, tratá de no reventarla porque todavía debo la guita del mes pasado, por favor, te lo pido No te pido nada para lupos, es para comida nada más Bueno, está bien, listo, usala ¿Venís temprano a casa hoy? Eh, no, tengo un operativo, vale, disculpa ¿Hola? Hola, mi amor, soy yo Ah, este... Sí, ¿qué tal, comisario? Espéreme un segundito, por favor ¿Me dejas trabajar? Sí Chao Hola ¿Me dijiste comisario? Este, no, no, lo que pasa es que estaba acá con un sargento y me daba cosa Bueno, ¿cómo estás, mi amor? Pero Claudito, ¿de qué vas a vivir? Esto es lo tuyo Sí, ya lo sé, pero... Entendeme, es un trabajo que estoy muy expuesto Ahora con todo esto que le vendés al Mercosur que va por la India, por todos lados Estoy, viste, casi en bola con todo esto Ah, y bueno, pensaste en mí, ¿no? No pensaste en Archie Nosotros hemos invertido plata Hemos hecho planes No, 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 quiero que me escuche, bebé Este es un negocio y vos no podés entrar y salir porque sí No, 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 es que yo no quiero ni entrar ni salir Hay un tema que es mi familia, que es mi viejo y yo se lo conté y es como que me da mucho dolor Vos no sabés la cara que me... ¡Ay, vida! Por favor, corté el cordón Pase con tu cuerpo, lo que quieras Tracy, escuchame una cosita Lo que te quiero decir Yo entiendo toda la plata que vos pusiste pero está mi viejo de por medio Eso quiero que me entiendas Amor, yo te pido nada más que una cosa Escuchame, te lo pido por favor Sabes lo que tenés que hacer Quiero que lo pienses un poquito No, 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 ¿sabés? Escuchame ¿Dónde vamos a encontrar a otra persona así? Como vos, con tanto... No, no, ya... Talento Oh, Tracy, Tracy, escuchame una cosita Yo te pido una cosa Espero que esto, si yo no decido hacer la película que nuestra relación no se pierda porque yo de verdad, si yo te pierdo, yo me muero Estoy como loco ¿Me podés metorear? ¿Me calentás? No sé si te das cuenta Mira, yo también quiero que nos sigamos besando abrazando Nos sigamos amando Te digo que... Te vamos a seguir viendo Yo, yo, sí, 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 sí ¿Qué tal, Basilio? Le pido un favor Quiero que me anote todo lo que entró y lo salió esta semana Me lo dejo anotado en un cuadernito, como siempre Está todo pasado de limpio, como de costumbre Laura, no se preocupe Hola, Areola Parece que ustedes dos tienen bien sincronizaditos los relojes Señora, ¿cómo está? Bueno, lo que pregunto, ¿no? Usted está bárbaro Le pido, por favor, Miranda No estamos en su casa, así que no diga nada fuera de lugar Ah, no, bueno, si no quiere que diga algo fuera de lugar Me tiene que dar la revancha ¿Qué revancha? ¿Usted piensa que esto es un campeonato? Sí ¿Y sabe lo que se gana? La copa de su amor Este, estuve bien, ¿no? Es poesía así media futbolera Laura, primerito Hola Necesito plata para comprar unos condimentos que hacen falta en la cocina Hola, Mago ¿Cómo estás? ¿Te doy algo a Luquita que hace un calor insoportable? Sí, sí ¿Qué querés, Luquita? Alguna bebida Ah, Mago, yo voy a salir un momentito a comprar unas cosas Pero tú podrías empezar hacer algo en la cocina porque estamos bien atrasados, ¿sabes? No, yo... Perdóname, pero no voy a cocinar Porque tengo que concentrarme para la preselección, viene el jurado A ver, ¿no? ¿En serio? No me habías dicho nada No veo por qué tendría que haberte dicho algo Permiso ¿Qué le pasa, Félix? ¿Por qué me trata así? Debe ser que quedo un poco nervioso, ¿viste? Por eso del robo Y también lo del jurado, el campeonato, madre santa No te preocupes por la cocina que yo te ayudo, ¿eh? Disculpa, ¿quieres tomarte algo? No, gracias Entonces ¿Aceptas mi proposición? Bueno, depende de cuánta plata estemos hablando Es mucho dinero ¿Y cuánto es mucho dinero para vos? Eso dímelo tú Pon tú la cifra Eso tendría que pensarlo, ¿no? Porque... Tener mucho cero, me imagino Sí, sí, por supuesto que sí Tú y yo no vamos a entender bien No solamente voy a ser el patrocinante De ese campeonato de magia Sino que aparte de ofrecerte dinero Te aseguro que vas a ganar el campeonato No, no es necesario Eso yo voy a ganar de todas maneras Yo sé que tú eres el mejor mago del mundo Eso no lo pongo en duda Pero de vez en cuando puede ocurrir algo imponderable Uno nunca sabe Y yo creo que no estás dispuesto a correr riesgo Yo no estoy acostumbrado a ese tipo de cosas Pero bueno, siempre hay que renovarse, ¿no? Y... Sobre todo con los trucos Entonces ¿Aceptas la proposición? Acepto Chamo Está bien, perfecto, pibe Bueno, bienvenidos a la dona pafuta Ese es el escenario en que va a actuar Félix Así que los señores son los jurados Sí, sí, así es Bueno, bien Prueben, por favor, este litro rico lemonchelo ¿Saben quién lo hace? El mago Félix Figueroa Con sus manos mágicas Así, ya bueno Ahí viene Félix Félix, por favor Hola Buenas noches Te quiero presentar al señor Marcó Mucho gusto Al señor Ferreira Encantado Y al señor Gancido Igualmente Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Bueno, más allá del papel de jurado que tienen Me encantaría que pudieran disfrutar del show Esa es la verdad Tenemos muy buenas referencias subidas, Figueroa, ya, ¿eh? Bueno, espero no desilusionarlos Maya, ¿por qué no los acompañas a los señores a una mesa? Cómo no, síganme Así les comen algo, ¿no? Permiso Adelante Me querés ir en este estado Cómo hago para entretener a nadie Yo Vamos, Félix No se me venga abajo, por favor Hablate con caridad No, ¿para qué voy a hablar? Bueno, me voy a concentrar Adelante Madre santa, qué calor hace acá Voy a terminar con una apariencia calamitosa ya Bueno, yo ya estoy acostumbrada a estar acá, total Me lo pasó todo el santo día Que metí en este calor Tome este coroto para que me toque esa ollita ahí y hierva esa agua más rápido Ese trabajo es insalubre, la verdad Es trabajo, es trabajo Y la verdad que como están los tiempos ahora, hay que agradecer Sí, eso también, es verdad Ahí te dejé la ensalada y esa risa, ¿eh? Ah, bueno, está bien, sí, sí Ah, estaba pensando Rolando, qué valiente este hombre, ¿eh? Es una cosa que tengo mi temor que no haya terminado con un trago mal como está Bueno, ahí más o menos Él está un poco como mal, desesperado porque Él está enamorado de mí y me ama Ah, sí ¿Y vos? No, yo no, no No, yo amo a Félix No sé, pensé que las cosas estaban bien entre nosotros No sé, ahora está tan raro que Que me confunde, ¿sabes? Es que el hombre en sí mismo es una confusión Porque el hombre es una metáfora Yo, ¿será que...? Pásame la sangre Sí, toma Que siempre tuve, la verdad, problemas con los hombres, ¿no? ¿Qué problema? Eh, sí, problema, algo te puedo decir De un orden entre lo personal, lo íntimo Eh, pasame la pimienta Sí El problema... Yo lo que me pasa es que yo no me puedo relajar No sé si me explico ¿Con todo? Ah, digo, con los hombres con los que también se han enamorado ¿Les cuesta relajarse? Con todo no me pasa lo mismo Con los hombres que me enamoré Con eso me cuesta más Y yo no sé qué hacer Ah, pero sí no tiene que hacer nada, Laura Tiene que relajarse, entregarse ¿Sabes lo lindo que es dejarse cuidar por el hombre que uno ama? ¡Qué cocina que tenemos hoy, eh! Las diosas se pusieron a cocinar Gracias Acá le traje este... Agarre, patrón, agarre los condimentos Que yo lo mandé a Rafa para no molestarla a usted Sí, le agradezco mucho, mirá De mi plata lo puse, pero no hay... Ah, si es de su plata, yo ahora le pago la caja Mario Mario ¿Qué pasa? No, te quería avisar que esta noche voy a jugar al bowling con Lili Está bien, ¿y qué querés que te dé permiso? No, no seas pavote Te estoy diciendo para que no te preocupes, para que no me esperes despierto No me como yo, vos, al final Pero, 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 a ver, explícame Salís con la chica que te gusta, ella gusta de vos ¿Cuál es la mala onda, Pepito? No, no Es que odio el bowling, odio Uy, el show, empezó el show Buenas noches, good night, 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 good night to you Señoras y señores, damas y caballeros, estimados comensales la buena comida es mucho más rica y nutritiva si se condimenta, si se adereza si se acompaña con un alimento para espíritu es por eso que esta noche la dona Bafuta y en el marco del Festival Nacional de Magia se complace en presentar un verdadero talento un mago excepcional un gran artista y no quiero influir en el honorable jurado con estas palabras me refiero al gran mago Félix Fierroba una pausa muchas gracias es un placer para mí estar con ustedes esta noche esta es una noche particular, especial para mí y quiero compartir con ustedes una experiencia, un efecto en el que vengo trabajando en el que vengo trabajando desde hace mucho tiempo y y y y CC por Antarctica Films Argentina